Muy bien, vamos a trabajar entonces el tema referente a la creación de una diapositiva, bueno, de la creación de dos diapositivas en PowerPoint, porque vamos a utilizar PowerPoint. Si no encuentran algunos PowerPoint en la barra de tareas, recuérdense que es esta aplicación. Si no la encuentran acá, pueden buscar acá en el botón de inicio, en la letra P, que aparece por acá, o pueden buscar también en el buscador, que es la lupa, ahora escriben Power y ya les aparece, vean. Entonces, eso sería nada más para encontrarla. Ahora, lo que vamos a hacer cuando se abra la aplicación, es escribir en esta parte, darle un clic y vamos a escribir nuestro nombre. Escriben su nombre y en la parte de abajo, acá le dan clic y escriben su grado. Por ejemplo, segundo primario. Entonces, en esta parte ya tenemos escritos esos datos. Lo que vamos a hacer ahora es que nos vamos a ir a la ficha de diseño, que está acá. Le damos clic y luego acá seleccionamos el diseño que querramos. Podemos seleccionar cualquiera de todos estos, vean. Acá. Entonces, cualquiera de todos esos. Ahora, nos vamos a ir a la ficha insertar, porque vamos a insertar otra diapositiva. Si queremos insertar otra diapositiva, nos vamos a ir a la ficha de insertar. Le damos clic acá. Y luego acá, nueva diapositiva. Y seleccionamos la que diga en blanco. Y vean, nos va a aparecer una hoja en blanco con diseño. Ahora, nos vamos a pegar una hoja acá. Perdón, una imagen. Para pegar una imagen, se hace de la misma forma que como se trabajaba en Word. Nos vamos únicamente a Google. Buscamos una imagen cualquiera. Por ejemplo, acá tengo lista esta imagen. Ahora, le doy clic derecho a la imagen en grande. Y le doy copiar imagen. Ahora, me voy a PowerPoint. Y acá en cualquier parte de la diapositiva, le doy clic derecho. Y le doy en el pincelito acá con la hoja atrás, vean. Con el portapapeles. Le doy clic. Y vean, ahí se me pega la imagen. La puedo mover, la puedo hacer más grande. Puedo hacer todo con la imagen. Y también hay otra forma de pegarla. Si no nos aparece la opción de clic derecho, entonces podemos ir acá en inicio. Y acá nos aparece la opción de pegar, vean. Le damos clic acá y se nos pega la imagen ya copiada. Entonces, eso sería únicamente. Ahora, la actividad se sube en la plataforma y únicamente sería de tomarle fotografía a la primera diapositiva y a la segunda. Son dos fotografías en total y eso lo subiría en el apartado de la plataforma. Eso sería únicamente y pues espero les haya servido este video. Así que nos vemos en la próxima.